1. Mary es la esposa de Jim. 2. Jim es el padre de Eddie. 3. Eddie es el cuñado de William. 4. William es el tío de Johnny. 5. Gloria es la esposa de Jim. 6. Jim es el esposo de Mary. 7. Mary es la suegra de William. 8. Johnny es el nieto de Jim. 9. Susan es la cuñada de Gloria. 10. Jim es el abuelo de Johnny.